Esta propuesta que plantea el Poder Legislativo, dos grupos parlamentarios que, por cierto, quiero recordar, son dos grupos parlamentarios que no tienen mayoría absoluta, es decir, que suman 155 escaños y que, por tanto, van a tener que hablar con otras fuerzas parlamentarias. Esa proposición, si me permiten, se resume en lo siguiente. El Partido Popular, si utiliza la ley para bloquear la Constitución, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución. Ahora bien, nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde el primer minuto, desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar, bajo las premisas y las condiciones acordadas en el mes de julio, principios de agosto, que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes. ¿Por qué es lo que queremos? ¿Por qué es lo que queremos? Entre el bloqueo y la reforma, pues evidentemente esos grupos parlamentarios han optado por la reforma. Pero insisto, es el Poder Legislativo el que tendrá ahora mismo que dar una respuesta y una reforma a una situación de bloqueo que se ha planteado por parte del Partido Popular. Ahora, si el Partido Popular vuelve a la senda del sentido de Estado, que en realidad es el sentido común, pues evidentemente el gobierno de España está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya. Sin esperar un segundo más. Lo que no es aceptable, lo que no es aceptable, es que mantengamos, no ya dos años, porque el planteamiento que está haciendo el Partido Popular es de no renovación del Consejo General del Poder Judicial durante estos cuatro años de legislatura. Entonces, ¿cuál sería la situación? ¿Tener un órgano de gobierno de los jueces durante seis años o cinco años en funciones? Este es el planteamiento que está haciendo el principal partido de la oposición. Gracias.